Empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la pestaña de archivo, damos clic en guardar como, escoges el lugar donde lo quieres guardar, le das un nombre y aquí en tipo escoges la opción libro de Excel habilitado para macros y pulsas en guardar. Ahora le damos el nombre a las hojas, a esta la llamaré registro, a esta la llamaré datos y a esta la voy a llamar auxiliar. Bien, me voy a la pestaña de registro y desde la celda E6 empezamos a colocar los siguientes ítems que son la identificación, el nombre completo, la dirección, el teléfono y por último el email. Luego extendemos un poco la columna E y la columna F y también seleccionamos todas estas filas y le aumentamos el tamaño. Nos quedamos posicionados en esta celda y en la pestaña de inicio nos vamos a bordes y escogemos el borde de cuadro grueso y para aplicárselos a los demás campos damos doble clic en esta brocha y seleccionamos todas estas celdas. Ahora seleccionamos todas estas letras, damos clic en negrita y aquí le aumentamos un poco el tamaño. Bien, el siguiente paso amigos es insertar el encabezado y las formas que utilizaremos como botones así que nos vamos a la pestaña insertar, damos clic en formas, escogemos este rectángulo y con clic sostenido lo extendemos desde la columna D hasta la G. Luego me voy a estilo de forma y daré este color verde, me posiciono dentro del rectángulo y escribo base de datos de clientes. Ahora selecciono el texto, le aplico negrita, lo centro y le aumento un poco el tamaño. Bien, ahora selecciono el rango que va desde la celda C2 hasta la celda H15 y en la pestaña de inicio doy clic en bordes y escojo el borde de cuadro grueso. El siguiente paso es insertar las formas que utilizaremos como botones, así que nos vamos a la pestaña insertar, clic en formas y voy a escoger esta. Con clic sostenido inserto la primera y dentro le voy a dar el nombre de registrar, selecciono el texto, le aplico negrita, lo centro, le aumento un poco el tamaño y a las letras le daré un color negro. Ahora amigos me posiciono fuera de la forma, le doy clic, pulso la combinación de control C para copiar y control V cuatro veces para pegar cuatro formas. El siguiente paso es ubicar a cada una de ellas donde tú quieras, a modo de ejemplo yo las voy a ubicar de esta manera porque siento que así puedo trabajar mejor. Bien, para diferenciar cada botón con un color te posicionas en una y te va a aparecer la pestaña de formato y aquí en estilo de forma puedes darle el color que quieras a cada una. Listo, una vez ya las hayas diferenciado con un color vamos a darle el nombre a cada botón y a ajustarlo. Así que a este lo dejamos con registrar, a este le damos el nombre de buscar, a este botón le damos el nombre de limpiar, a este botón le damos el nombre de eliminar y actualizar y por último a este le damos el nombre de ir a datos. Listo, ahora que ya tenemos la estructura de la hoja de registro vamos a seleccionar todos los ítems, pulso clic derecho, luego clic en copiar, nos vamos a la hoja de datos y en la celda A4 pulsamos clic derecho y aquí donde dice opciones de pegado, damos clic en este icono de transponer y ajustamos cada celda para que los ítems entren perfectamente. Bien, ahora seleccionamos todo este rango de datos, le damos este color de fondo, luego nos vamos a la hoja de registro, copiamos esta forma y aquí la vamos a pegar dos veces. A esta le damos el nombre de ir a registro y la ajustamos bien al encabezado y a esta forma le damos el nombre de buscar, le cambiamos el color y lo ajustamos en esta parte del encabezado. Bien, y para el siguiente paso antes de entrar a automatizar todo, nos vamos a la hoja de registro, seleccionamos toda esta tabla, pulsamos ctrl c para copiar, nos vamos a la hoja auxiliar, nos posicionamos en la celda E6, pulsamos ctrl v para pegar, ajustamos el ancho de la tabla y esto nos servirá para crear la macro del buscador. Listo, ahora nos dirigimos a la hoja de registro y empecemos a automatizar todo.